Hola que tal amigos del mundo xbox vuelven los días de juego gratis durante el fin de semana y lo hace con dos auténticas joyas y por un lado tenemos Dragon Ball Xenoverse 2 que es la continuación del primer título en una especie de ciudad en la que tenemos que hacer misiones cooperativas en línea tenemos combates versus y podemos crear nuestro propio personaje con la raza que elijamos y hacerlo evolucionar y por otro lado tenemos Battlefield 1 al que podremos jugar de manera completa eso significa tanto la campaña como modo versus podremos desbloquear logros y además se guardará todo el progreso por si queremos hacernos con él que además está durante esta semana a mitad de precio así que los days with gol o los días con gol de este fin de semana son brutales por un lado Xenoverse 2 y por otro lado Battlefield 1 estamos de enhorabuena y nada no hace falta extenderse más nos vemos con más más juegos más gameplay más resúmenes más directo y más de todo ¡hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!